bueno amigos bienvenidos a un audio para el canal estamos nuevamente en otra pesca vamos levantando la cimbrita trajimos cimbra quinera vamos a levantar la cimbrita empezando vamos ya salieron unos cuines vamos a ver cómo está la marea de este día ojalá salgan unos varios cuincitos allí ya anda el puro y aquí anda el Capitán Churela en esta pesquita ya salieron dos ya salieron dos cuincitos creo que ya vieron ya videos de esto una vez en los videos que subimos hace unos días y ahí también han visto que no se puede saber nada acaban pero ahorita ya levantamos estos dos estos dos están las cimbras dos, dos, te aplaudo si, de que manchona de roncador, de roncador ahora que las manchonan allí está bien con unas manchas de unos mil digo yo si y hasta 950 está bien hay que seguimos lanzando las cimbris solo de chitix hay venido chitix y ahí viene un poco ahí en el un poco aquí en el de amark y un poco y un poco y Chulado 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 Nunca me voy a dar una buena pica un soleado De represo De represo Oiga, oiga, oiga De represo De represo De represo Hombre, levanta la celda, ya no de aquí Si, si, si Otro tiro No andamos un poco a ver Ahí venía otro Vean Está bueno, ni los buscaron soleados Si Acabaron que es que llegan Si, hombre Ah, si Se lo han soleado Revuelto No hay 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 Ahí vienen, ahí vienen amigos No hay 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 Ahí está la bala, así el alfabetales que tiene el queco entre el estómago. Ahí va saliendo Chitix. Va saliendo. Ralitos. Pues sí, a probar marca venimos. Mañana los venimos 24 horas. Pues sí. 6 lances. 5.000 anzuelos de aquel tipo. Ya ve a quién es que dijo 5.000 anzuelos. Sí, Antonio Romero. Ahí va saliendo la cimbrita. Voy a pegar una cierna. Una ciernita. Una chernilla ahí. Eh? Sí. Ahí está. Ahí está. Me pegó al Quínex. Espérate. el marco rojo y 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 no lo vimos ahí y 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